por todo lo logrado. Esta persona pertenece a la escuela de filosofía, es licenciado en filosofía, tiene un índice general de 93,8 puntos para Magna Cum Laude, Fraylin Esteban Pérez de Jesús, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, viene a recibir de manos del señor decano de esa facultad. La emoción embarga los corazones en este día, donde tanto trabajo, señoras y señores, la Universidad del Pueblo de la República Dominicana, aquí está el señor decano entregando, el doctor Gerardo Roa ahogando, en presencia de las autoridades, esta es la foto para la historia, el momento va a pasar, pero esta foto va a continuar, ha captado ese momento, esa emoción que todos sentimos de hoy recibir el título en este día tan especial, en honor a nuestro Patricio, padre de la patria, Matías Ramón Mella, 207 años de su natalicio, él recibe este reconocimiento, y ahora saluda a los integrantes de la mesa de honor, a cada vicerector, a cada exerector, señoras y señores, qué momento tan emotivo, así es extensiva a ustedes esta felicitación, por motivos obvios, es imposible entregarles a todos, pero hemos escogido a los de más alto índice para así entregar este título, por eso vamos a seguir con la facultad de ciencias de la educación.